¿Cuál es la pregunta que se haga online? Para participar de la gente, que sea de ida y vuelta para todo el mundo, creo que es interesante. Obviamente yo no puedo decir y no puedo hablar más que positivamente. Primero porque somos una marca que fabricamos vehículos eléctricos y segundo porque puedo hablar desde mi experiencia propia. Yo soy usuario tanto de Twizy como de Fluence Eléctrico y lo que hago es habitualmente utilizar Twizy para mis desplazamientos por Madrid y eso me evita dos cosas. Me evita sobre todo el tener que pagar la hora, me evita tener que andar volviéndome loco para encontrar un sitio donde abarcar y también me permite reducir drásticamente mis costes de utilización porque más o menos lo que utilizo cada 100 kilómetros es un euro de carga eléctrica. Básicamente se han gastado dentro del marco de la alianza de los Nissan 4.000 millones de euros y esto ha sido desarrollado por unos 2.000 personas que han estado trabajando y que siguen trabajando sobre el desarrollo del vehículo eléctrico porque el vehículo eléctrico no se para con lo que hemos lanzado hasta ahora Cancún, Fluence y Twizy sino que dentro de poco va a llegar un ZOE y tendremos más novedades.